Buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 3 de junio, así como los asuntos tratados en el mismo. En primer lugar, la Consejería de Transparencia y de Ordenación del Territorio y Acción Exterior destina 125.000 euros a cuatro acciones de ayuda humanitaria destinadas a Siria, Mozambique y los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Se trata de un total de cuatro subvenciones que se destinan a UNICEF, a Cruz Roja Española, a Médicos del Mundo y a la protección de los refugiados también en Siria. Se trata de asegurar las condiciones de salubridad y de dar ayuda a las poblaciones de refugiados también en Mozambique, que es la que se destina a Médicos del Mundo, por una situación de desplazados, por un conflicto militar que está generando serios problemas en esa población. La Consejería de Economía y Hacienda destina 2,8 millones de euros para el mantenimiento del edificio de usos comunes del Parque Tecnológico de León, edificios del Parque Tecnológico de Huesillo y del Centro de Soluciones Empresariales, gestionados todos ellos por el ICE. También destina 60.000 euros a la Universidad de Valladolid, la Consejería de Empleo e Industria, para financiar la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid, cuyo objetivo es impulsar la atención, el estudio y la investigación científica del sindicalismo, su origen, las manifestaciones de su actividad, así como el análisis del diálogo social y su impacto en el desarrollo de nuestra comunidad. También la Consejería de Empleo e Industria apoya las actividades de promoción y formación de la artesanía con una subvención de 110.000 euros destinada a la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, que tiene por objeto financiar los gastos de dicha organización y de la relación de actividades de promoción, formación relacionadas con la artesanía de nuestra comunidad. La Consejería de Empleo, junto con la Consejería de Familia, destina 260.000 euros en la redacción del proyecto para la nueva unidad de valoración y atención a la discapacidad de León. Se trata de 258.413 euros para este centro, donde se van a concentrar los servicios de apoyo a la discapacidad y la dependencia. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba una subvención a la Fundación CSEFOR, Centro de Servicios y Promoción Forestal, de 560.000 euros para las honoridades 2021-2022. Se trata de una fundación privada, sin ánimo de lucro, constituida en el año 2002 y que colabora manteniendo los objetivos iniciales de desarrollo de las conexiones entre el monte y la industria de Castilla y León, mejorando la competitividad empresarial y la generación de riqueza forestal tan importante en nuestra comunidad autónoma. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza la contratación de emergencia para reparar el puente sobre el río Curueño, en León, por un importe total de 350.000 euros en ese tramo de la carretera León 321. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también 250.000 euros para la protección de salvacunetas en carreteras de la provincia de Soria. La Consejería de Sanidad contrata los servicios informáticos necesarios para garantizar la asistencia sanitaria en los centros de la Gerencia Regional de Salud. Se trata de un presupuesto de 6.523.000 euros que se va a destinar a mejorar, mantener en las condiciones óptimas los recursos informáticos de los centros que dependen de la Gerencia Regional de Salud. La Consejería de Sanidad también actualiza, conforme al IPC, el contrato de explotación del Hospital Universitario de Burgos, como es preceptivo por nuestro contrato. La Junta amplía el presupuesto para las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Cebreros en Ávila. El presupuesto final pasa de 1.040.000 a 1.122.000, asumiendo en el Sistema Regional de Salud esta diferencia, porque saben que se trata de un proyecto cofinanciado en el cual la Gerencia va a aportar 800.000 euros y el consistorio 320.000. La Consejería de Sanidad destina también 280.000 euros a la compra de diferentes suministros para el Hospital Universitario Río Ortea y la Consejería de Familia, ahora sí, junto con la Consejería de Empleo, destinan más de 245.000 euros para acciones de formación e inserción laboral a la Fundación Secretariado Gitano de nuestra comunidad. La Consejería de Educación destina 1,4 millones para que las diputaciones provinciales financien obras de reparación, conservación y mejora en los colegios rurales de nuestra comunidad. La Diputación de León recibirá 300.000 euros, ahora no puedo ponerme, la de Salamanca 200.000, 180.000, la Diputación de Zamora, Burgos y Valladolid, y finalmente las instituciones provinciales de Ávila, Palencia, Segovia y Soria, 120.000 euros. Son aportaciones que se enmarcan en las obras de mantenimiento de los edificios escolares del medio rural durante los años 2021 y 2022. La Consejería de Educación destina 600.000 euros a la construcción de un nuevo edificio para el centro rural del Cerrato, en la localidad Palentina, el centro rural agrupado del Cerrato, en Magaz de Pisuerga, con un plazo de ejecución de siete meses y cuya finalización está prevista el primer trimestre de 2022. La Consejería de Educación también destina otros 400.000 euros para la ampliación del centro rural de Tierra del PAN, en Balcabado, en Zamora. La Consejería de Cultura y Turismo destina 300.000 euros para actuaciones en el convento de Santa Sofía, en Toro, en la provincia de Zamora, en la contratación de obras de restauración del Torreón y el patio de la cisterna del convento de Santa Sofía, en dicha localidad. Se destinan 270.000 euros para el funcionamiento de los centros dependientes del servicio de museos de nuestra comunidad. La ejecución de este contrato va a abarcar desde julio de 2021 a junio de 2022. Se destina también una subvención de 20.000 euros al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León para conceder esta subvención a la Cámara destinada a financiar la realización de un estudio sobre la necesidad de profesionales de oficios vinculados a nuestro patrimonio cultural y etnográfico y su conservación. Por último, entre los acuerdos del orden del día, la Junta declara la villa de Villasana de Mena, en Burgos, bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, y se resuelve de esta manera el expediente incoado ya en el año 1983. Por otra parte, se ha comentado en el Consejo la posibilidad, se ha llegado al acuerdo de subvencionar los abonos de los trenes Avant que unen las capitales de nuestra comunidad con la capital nacional, con Madrid, para ayudar de esta manera a fijar población. Vamos a mantener una reunión con la Asociación de Usuarios en breves fechas para determinar el porcentaje de la subvención de estos abonos que tendrán naturalmente como condición, que van a ser destinados a quienes residen, quienes están empadronados en nuestra comunidad. Se trata de una medida para ayudar al mantenimiento de nuestra población, a fijar población. Vamos a dirigirnos también al Ministerio para que prorrogue la duración de los abonos, que saben ustedes si habían aumentado esa duración durante la pandemia y nosotros creemos que no es un momento de que caiga, y también para que nos dirigiremos al Ministerio del Red Demográfico para que también colabore, si es posible, en la subvención parcial de estos abonos, subvención que vamos a adoptar en cualquier caso, colabore o no colabore el Ministerio con la Junta de Castilla y León. Tenemos que estudiar cuál es la situación actual, porque teníamos un informe previo, pero las condiciones han cambiado, porque el transcurso de la pandemia ha hecho que probablemente la frecuencia de estos viajes sea menor, pero en cualquier caso es una decisión firme por parte del Gobierno de la comunidad proceder a subvencionar esta cuestión. Se ha tratado también, en el transcurso del Consejo, la situación del informe del paro registrado. Gostaría ponerles algunas diapositivas. Como todos ustedes saben, los datos absolutos del paro en nuestra comunidad presentados ayer son muy buenos datos. Tenemos en este momento 160.000 parados, que es una mala cifra, pero pasa a la siguiente. La evolución ha sido muy buena. Somos en este momento la quinta comunidad con una mejor variación intermensual absoluta. Pasa a la siguiente. También, en términos relativos, somos los sextos. Es una bajada del 4,91%. Y dentro también de la variación interanual somos la quinta comunidad en números absolutos. Y pasa a la siguiente. También, en la variación relativa, el 5,8%. Quiero decir, y me gustaría resaltar en este caso, que esto es lo que mide en términos reales la gestión cuando a veces se habla de si hemos primado o no hemos primado en nuestras medidas la actividad económica. Estos son los resultados. Los resultados objetivos son que nuestra comunidad es la sexta comunidad en la que hay una mayor bajada interanual de todas las comunidades autonómicas. Y están ahí la lista de las comunidades autónomas. Las hay que suben, las hay que bajan, pero la realidad, cuando se habla de este asunto, y hemos hablado muchas veces de ello, es que ustedes han primado, no hay estrategias económicas mejores o peores. Este es el resultado de las estrategias económicas. Este es el resultado de las estrategias más o menos restrictivas. Por tanto, estamos muy satisfechos y esperamos que los acuerdos alcanzados ayer nos ayuden a continuar por este camino, porque sabemos que no es suficiente. Cada una de las 160.000 personas que están en paro son objeto de nuestra máxima preocupación. Pero sí queríamos resaltar que después de todo este año tan difícil, la recuperación va por buen camino, que no podemos aflojar, pero que podemos también estar legítimamente satisfechos de los resultados, también en el aspecto económico, porque los resultados, como todo en esta vida se mide por comparación, creemos que son razonablemente buenos y nos permiten trabajar con confianza y con seguridad en esta misma línea. Es prioritario para la Junta de Castilla y León, y por eso es importante el acuerdo alcanzado ayer, es prioritario la recuperación del empleo, la recuperación de la actividad económica en todos los sectores de nuestra comunidad. Este va a ser nuestro objetivo a lo largo del resto de la legislatura, conseguir volver a las cifras prepandemia lo antes posible y reactivar nuestra actividad económica lo antes posible. También he de comunicarles que hoy se ha puesto ya a comunicación pública, a participación pública, la tramitación de dos nuevos anteproyectos de ley de la Consejería de Transparencia, el anteproyecto de ley por el que se regula el régimen jurídico de los altos cargos de la Administración de Castilla y León y de sus entidades adscritas. A estos efectos, lo previsto en esta ley, se van a considerar altos cargos a los miembros de la Junta de Castilla y León, a los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales y asimilados, a los presidentes, consejeros, delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas y fundaciones públicas de las empresas y fundaciones participadas de cualquier otra entidad. Se va a establecer la limitación de mandatos, que se incluye entre las medidas contempladas en el marco de nuestra política de regeneración en nuestros compromisos de gobierno. Con esta nueva norma, esta limitación para todos los altos cargos va a superar la limitación actual que afectaba exclusivamente a los consejeros. Esto nos permite reforzar, avanzar nuestro proceso de regeneración. También se va a reforzar el carácter excepcional del nombramiento de secretarios generales y directores generales entre aquellas personas que no tengan la condición de empleados públicos, de tal manera que, aunque se admita excepcionalmente la posibilidad de su nombramiento, se van a introducir una serie de exigencias que aseguren que la elección de estos candidatos reúne el perfil profesional más idóneo para el desempeño de este cargo. Ese fin va a responder la necesidad de que en los decretos de estructura orgánica, de aquellos órganos que requieran solvencia y competencia profesional determinadas, se van a tener que especificar los méritos que constituyen el perfil más idóneo para el ejercicio y en consonancia y como refuerzo de la transparencia de los nombramientos, se establece la publicación en el acuerdo de nombramiento de los méritos de las personas así nombradas. Se abre la posibilidad también de que los empleados públicos que se consideren idóneos para el desempeño de estas responsabilidades puedan postularse y puedan presentar su candidatura para que una vez analizada y evaluada pueda ser tomada en consideración para el nombramiento de estos órganos directivos y de estas entidades. Se abre también a consulta pública el anteproyecto de la Ley de Participación Ciudadana de Castilla y León, que entre otras muchas cosas va a regular el derecho de participación y el derecho también a saber quién participa en la toma de las decisiones y para ello era necesario, entre otras cosas, abordar la regulación de los grupos de interés más conocidos como lobbies, por lo que es preciso definirlos, establecer el marco en el que se han de desarrollar estas relaciones de los grupos de interés con los responsables públicos. Todo esto está ya en nuestro portal y supone un avance más en el compromiso de regeneración y de transparencia del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Esto es todo lo que les queríamos comunicar y estamos a su disposición para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle en relación a la interterritorial de ayer un poco si podía explicarnos la postura de la Junta, el porqué de esa abstención, si realmente al final va a aplicar lo que ahí se acordó en relación a los horarios del ocio nocturno teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas que ya han dicho que no lo van a cumplir. Y por otro lado, hoy ha presentado el Ayuntamiento de Valladolid el Padel Tour que se va a celebrar este año en la Plaza Mayor. Es verdad que se reduce el aforo. Son mil y pico personas las que se van a meter ahí durante los días que se celebre. Saber un poco también cómo analiza la Junta esta celebración. Gracias. Bueno, antes de esto de comunicarles detalles en importancia que es el acuerdo del Consejo de Gobierno de bajar a nivel dos el conjunto de la comunidad. se va a bajar a todas las provincias y al respecto de lo sucedido en el Consejo Interterritorial he de decirles que nos produce cierta sorpresa la deriva que está teniendo el Consejo Interterritorial. Nosotros vamos a bajar a nivel dos a todas las provincias y vamos a recomendar especialmente a aquellos municipios y a aquellas provincias que tienen una incidencia más elevada o creciente en estos momentos que refuercen las medidas pero lo que no tiene mucho sentido es que aumentemos las restricciones cuando están bajando la incidencia y cuando está bajando la hospitalización. Lo que no tiene mucho sentido voy a intentar decirlo de manera lo más correcta políticamente es que el Consejo Interterritorial es que la ministra utilice el Consejo Interterritorial para tratar de imponer no de consensuar unas normas que en este momento no tienen mucho sentido porque la población no lo va a entender y porque la situación epidemiológica y sanitaria en principio en este momento evoluciona positivamente. yo quiero recordar a la ministra que el Consejo Interterritorial se regula en la ley de cohesión del sistema sanitario y tiene un sistema de funcionamiento y el sistema de funcionamiento cuando uno no está en estado de alarma es el que se prevé en esa ley que es que los acuerdos se alcanzan por consenso. esto ya se lo han recordado varios consejeros y se lo han recordado también en el Interterritorial de ayer no puede invadir las competencias de las comunidades autónomas si no se está en estado de alarma pero lo que empieza a ser poco comprensible es que el gobierno decida suspender el estado de alarma pero intente recuperar cuando suspende el estado de alarma el mando único y la autoridad. usted lo ha tenido en su mano usted lo ha tenido en su mano pero lo que no puede ser es que se utilice de manera reiterada el consejo interterritorial para ejercer el autoritarismo y a la vez que se ejerce el autoritarismo eludir las responsabilidades diciendo que las decisiones las toma otro esto no puede ser no puede ser que las votaciones en el consejo interterritorial sean sistemáticamente ahora votaciones políticas en las cuales son los consejeros de un partido los que trasladan la decisión de la ministra haciendo parecer que se traslada una decisión de las comunidades esto no tiene mucho sentido desde nuestro punto de vista como ya ya se ha dicho es muy discutible legalmente tan discutible que recomendamos a la ministra que no publique esta declaración de acciones coordinadas porque entonces nosotros nos veríamos obligados a recurrir legalmente y a solicitar las medidas cautelares que fueran precisos pero creemos que no es el camino que el camino debe ser intentar recuperar el consenso y a mí me gustaría que se nos explicase si tiene algo que ver en esta deriva el fracaso político de lo ocurrido con las segundas dosis de los vacunados con AstraZeneca porque uno no puede hacer pagar sus frustraciones a sectores económicos concretos y uno no debería de intentar en esta pendiente hacia el autoritarismo en la que se está deslizando el gobierno y concretamente el ministerio de sanidad durante esta semana se han dicho cosas muy muy sorprendentes muy sorprendentes se han dicho cosas por parte del director del centro de alertas como que hay grupos de presión que influyen en la toma de decisiones o en las recomendaciones de los sanitarios y nosotros no vamos a admitir estas suposiciones entre otras cosas porque parece bastante evidente que tiene más capacidad de presión quien vende diez veces por encima que otro de precio y porque oh sorpresa parece ser que alguna de las compañías han subido el precio el 25% en esta última semana así que puestos a sospechar pues sería más sospechoso una cosa que otra pero creo que esto no lo debe de hacer ni un responsable político ni un responsable sanitario que se precie no se puede deslizar estas acusaciones y generar aún más incertidumbre entre la población por tanto le pedimos le rogamos al ministerio que vuelva al consenso y al sentido común y que abandone la senda del enfrentamiento nosotros nos abstuvimos ayer por esta razón siempre hemos sido partidarios del consenso y siempre hemos sido partidarios de la toma de decisiones de forma coordinada no somos una comunidad que haya votado siempre lo que decían nuestros grupos mayoritarios o nuestros grupos políticos siempre hemos tomado las decisiones de acuerdo a nuestro criterio y ayer también lo hicimos y ayer lo que le dijimos a la ministra es que no se puede imponer el criterio de esta manera porque no es sensato y porque además desde nuestro punto de vista ni siquiera se ajusta a lo previsto en la ley de cohesión de nuestro sistema sanitario por tanto solicitamos a la ministra que reconsidere su posición que está generando una cascada de conflictos desconocida desconocida durante la pandemia y desconocida en la historia del ministerio de sanidad en cascada de polémicas que incluye ya hasta la elección del MIR y el nuevo decreto de especialidades en el que también está consiguiendo colocarse en frente de toda la profesión y igual es que el que va en sentido contrario en la autopista es el ministerio porque si todos vienen en dirección contraria igual habría que pensar que el que está equivocado es el ministerio sobre el asunto del Padre Tur mire yo creo que a estas alturas todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo y yo nosotros nos vamos a dirigir al alcalde de Valladolid y a todos los alcaldes para reiterarles nuestra petición de que de que colaboren hemos visto cosas hace dos semanas que no son muy edificantes y he de decir que a día de hoy Valladolid la provincia está creciendo la incidencia está creciendo a pesar de la campaña de vacunación y nosotros lo que queremos es solicitar colaboración colaboración a todos los alcaldes a todas las autoridades también al delegado del gobierno para que extremen el cumplimiento de las medidas que están en vigor la distancia la mascarilla la distancia en las terrazas la mascarilla salvo cuando se está consumiendo los aforos y las normas que están impuestas no creemos que son necesarias en este momento incrementar las normas ni las restricciones todo lo contrario creemos que si las cosas siguen yendo así poco a poco podemos seguir relajándolas pero también pedimos un poco de colaboración a los responsables públicos a quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de las normas que a día de hoy siguen en vigor si recomiendan a la ministra que no publique esta norma porque si no dicen que la van a recurrir porque se abstuvieron ayer y no votaron en contra y luego si tienen pensado no aplicar estas medidas como ya ha dicho por ejemplo Madrid que no lo va a hacer y sobre ese aumento de la incidencia en la provincia de Valladolid a que se debe si tiene algo que ver en que dos municipios de Valladolid Medina del Campo y Laguna tengan la incidencia disparada en los últimos 14 días Sí el aumento de la incidencia como todos ustedes saben porque por eso proporcionamos los datos es especialmente intenso en esas dos ciudades de nuestra provincia y nos preocupa especialmente que también se está produciendo un discreto incremento de la hospitalización Esperamos que después de hablar con los alcaldes a lo largo de esta mañana que vamos a hablar consigamos reforzar la vigilancia del cumplimiento de estas medidas ¿Por qué votamos en contra? ¿Por qué no votamos en contra y por qué nos abstuvimos? Porque precisamente queríamos buscar el consenso porque nuestra posición es una posición intentamos que sea centrada y de ayuda al consenso eso no quiere decir que seamos sumisos intentamos generar el consenso y nuestra intención es generar ese consenso pero desde luego nosotros no estamos dispuestos a hacer a tomar medidas restrictivas en este momento y esperamos no vernos obligados ni al recurso ni a decir lo que públicamente no queremos decir en este momento pero les aseguro que no vamos a tomar medidas restrictivas si nosotros queremos que no hay que tomarlas y en este momento nosotros queremos que no hay que tomarlas que van a hacer en el caso concreto del ocio nocturno nos puede aclarar si eso va a entrar a ponerse en práctica ya y también que nos amplíe un poco la decisión de bajar a nivel 2 las razones que les llevan a tomarlo de manera conjunta y no con alguna excepción provincial dada las incidencias y la hospitalización de algunos de los casos Bien sobre el ocio nocturno en este momento está abierto está cerrado el ocio nocturno están abiertos como se determinó los locales de ocio nocturno con las características los que tienen terraza o los que se ocupan mesas con las mismas características que el conjunto de la hostelería todo ello va a figurar en el acuerdo y la decisión de tomar la la decisión conjuntamente pues hemos de decir que hemos pensado que era lo más sensato dada la evolución global no tenemos en este momento una preocupación sanitaria excepcional en la provincia de Valladolid estamos preocupados pero la saturación hospitalaria el porcentaje de hospitalización quiero recordar que está en el 4% es un nivel muy bajo y aún mantenemos las UCIs en un nivel aceptable y lo que estamos viendo es que los casos que estamos teniendo no parecen revertir una especial gravedad y que las UCIs continúan vaciándose por tanto como dijimos la semana pasada lo que nos importa en este momento es que la incidencia ya no refleja exactamente las consecuencias sanitarias como reflejaban en los meses anteriores porque hemos vacunado a aquellos que sufren la enfermedad de manera más grave y por tanto nuestro criterio en este momento es evitar la saturación sanitaria intentar vacunar lo más rápidamente posible estamos vacunando como todos ustedes saben a muy buen ritmo somos los primeros la primera comunidad en porcentaje de vacunación completa mayores de 60 años y también en el conjunto de la población y ese es el porqué de que hemos tomado esta decisión de decirles que se ha analizado detenidamente provincia por provincia y que de momento hemos tomado esta decisión lo que no quiere decir que si las cosas no evolucionan bien pues nos veamos obligados a tomar otras decisiones en la próxima semana pero preferimos intentar reforzar el cumplimiento de las medidas intentar dirigirnos a los alcaldes para que refuercen el cumplimiento de las medidas y evitar tomar medidas restrictivas en ninguna provincia me he perdido algo pero no me ha quedado claro el ocio nocturno cómo va a quedar si lo van a aplicar ya en toda la comunidad el ocio nocturno se refiere a la apertura al acuerdo de ayer el acuerdo de ayer no se va a aplicar no está publicado nosotros no vamos a aplicar ese acuerdo y sugerimos pedimos a la ministra que no lo publique nosotros vamos a continuar con nuestro propio acuerdo de momento no está publicado como estamos hablando de no aplicar nuevas restricciones no sé si en este caso que no era una restricción sino una ampliación de espacio para actividad económica si se va a aplicar o no siguiendo su propio plan o se va a aplicar siguiendo nuestro propio plan se va a aplicar según está en el semáforo puedo recordar pero está está en el semáforo es decir que no tengo aquí el semáforo pero las restricciones los aforos las actividades se van a aplicar según está previsto en el nivel 2 del semáforo que está publicado si en el nivel 2 del semáforo sí que permite ya la apertura en barra no eso se va a corregir no va a haber barras abiertas es la única cosa que va a quedar clara no hay barras abiertas y se van a abrir también los centros de mayores los el club del jubilado los hogares de mayores también se van a abrir que también estaban restringidos son los dos únicos cambios que se hacen en este respecto porque había una discordancia entre las barras de unos sitios y las barras de otros que había que corregir y no va a haber consumo en barra en este momento ¿cuándo entrará en vigor el pase de nivel 2 y durante cuánto tiempo son 14 días si no me equivoco respecto a las vacunas sobre las segundas dosis de AstraZeneca ayer la revista de Lancet decía que combinarlas aumentaba la inmunidad yo no sé si la Junta se replantea su consejo de no mezclar las vacunas y también la ministra ayer decía que podría ser previsible que en septiembre se vacunara a los menores de entre 12 y 15 años antes del curso escolar lo ven factible que antes de septiembre se pueda llegar a ese grupo de población y ya por último no sé si se ha concedido el permiso especial al San Pablo de Burgos para poder jugar esta tarde con mil personas gracias bien sobre vacunar a menores sobre vacunar a menores en principio no está tomada esa decisión en este momento hay incluso dudas de que epidemiológicamente y desde el punto de vista sanitario de la relación riesgo-beneficio dado como se comporta el coronavirus en esta edad sea factible o sea recomendable habrá que esperar el informe de nuestros expertos en salud pública a ese respecto pero saben ustedes que la incidencia de complicaciones por coronavirus en esa edad es prácticamente inexistente y que por tanto en este grupo de edad hay que mirar especialmente la relación riesgo-beneficio de vacunarles sobre el estudio de Lancet sobre el estudio de Lancet he de decirles que ese estudio que si yo no me equivoco la publicación de lo hecho por Carlos III no dice nada nuevo y a mí que tener dos dosis genera más anticuerpos ya lo sabemos esto no es eficacia clínica es que a este respecto lo que se ha hecho insisto que sigue siendo incomprensible porque la eficacia clínica no se mide en un estudio de 400 personas ni la seguridad lo único que hemos medido es producción de anticuerpos pero es que esto no supone nada para la toma de decisión porque ni nos asegura que sea más seguro ni siquiera más eficaz clínicamente por tanto el estudio no nos hace replantearnos ninguna de las decisiones ni de las recomendaciones que hemos tomado hasta el momento sobre la duración si van a ser 14 días salvo que veamos que empeora la situación en alguna de las provincias en lo cual tomaríamos la decisión la próxima semana ya saben que para bajar son 14 días pero para subir no es necesario que sean 14 días lo que si subirían eso si sería por provincias que si naturalmente salvo que trabajamos todos juntos pero que luego se puede reescalar se puede reescalar por provincias y se pueden tomar medidas especiales en algunos municipios si fuera precios dos cosas el permiso del San Pablo Burgos que no sé si se lo han concedido y luego si entran en vigor mañana viernes o el sábado entrar en vigor mañana viernes cuando se publiquen y entrar en vigor en fin de semana y sobre el permiso del San Pablo Burgos pues tampoco se lo puedo decir no lo tengo en este momento se lo contestaremos a través de la delegación dos cuestiones la primera sobre la subvención de los abonos Avant quería preguntarle si ya han hablado del porcentaje que cubrirá esta subvención con respecto al precio y luego otra cuestión profesionales agrarios han pedido que se declaren zonas catastróficas las zonas afectadas por el pedrisco el fin de semana no sé si la Junta respalda esta petición muchas gracias la primera pregunta era perdón si el porcentaje de las subvenciones de los abonos Avant si han hablado ya de cuánto va a ser esa subvención de cuánto se van a beneficiar los usuarios el porcentaje va a depender un poco de la colaboración que tengamos del gobierno central hay varias opciones pero está pendiente de fijarse en la reunión con los usuarios porque también queremos saber un poco cuál es el cambio que ha habido en la frecuentación porque tenemos un estudio previo con la frecuentación previa a la pandemia ahora muchos de ellos teletrabajan varios días a la semana en sus domicilios y por tanto utilizan menos el abono y por tanto la necesidad financiera sería menor así que estamos pendientes de esto para confirmarlo sobre la declaración de zona catastrófica nosotros hay que hacer una evaluación de los daños ya sabe que esto en principio no corresponde a la junta de que se leo nosotros naturalmente apoyamos a nuestros agricultores pero también les aconsejamos una cosa que para nosotros es muy importante que es que formalicen sus seguros agrarios es una cosa que decimos todos los años saben que este año hemos incrementado la cantidad destinada a ayudar a nuestros agricultores a a a a concertar seguros agrarios estamos ya en 10 millones y pico hemos subido más de un 25% lo que destinábamos a esta ayuda a los seguros agrarios y queremos aprovechar esta desgracia para recordarles a todos ellos lo importante que es hacerse con los seguros agrarios para prever estas circunstancias si yo quería preguntarle varias cuestiones en relación al ocio nocturno nos ha dicho que van a seguir el semáforo esto supondrá que hasta que no entremos en lo que era la fase de nueva normalidad no van a poder reabrir que creo que era como estaba hasta ahora y luego quería preguntarle también en relación a los trenes si se va a restringir a segovia y valladolís porque no todas las capitales próximas a madrid tienen estos servicios de trenes y por último en relación a las negociaciones con por ávila creo que mantuvieron ayer una reunión no sé si nos podría informar cómo avanzan las negociaciones en qué punto están y qué les separa del acuerdo gracias bueno sobre las restricciones al ocio nocturno se mantienen como me he dicho según está previsto en el semáforo quitando el asunto de que no se puede consumir en barra y nosotros esperamos que a medida que avancemos en la vacunación podamos relajar estas medidas e incluso podamos adelantar algunas de las relajaciones pero tenemos insisto que seguir los resultados de la campaña de vacunación sobre a quién afecta los bonos a van pues naturalmente a quienes tienen esa conexión son Segovia Valladolid Burgos Burgos en breve Palencia y también va a depender de si se recuperan algunos trenes perdidos como por ejemplo el tren de madrugadores de Zamora nosotros queremos aprovechar para recordar al ministerio tanto al ministerio de transportes como al ministerio del reto demográfico la importancia de mantener estas frecuencias para intentar colaborar en la lucha contra la desplazación nosotros ponemos nuestra parte nosotros hacemos nuestra parte lo que nosotros no podemos hacer es aquello que corresponde al ministerio de transportes aquello que corresponde a Renfe sería bueno que aprovechando la circunstancia pues el ministerio recuperase todas las frecuencias que se perdieron con la pandemia especialmente en lo que respecta a Zamora a la provincia de Zamora con respecto a las negociaciones comparables ayer mantuvimos una reunión con representantes de ese partido las negociaciones yo creo que van bien y básicamente nosotros lo que estuvimos hablando es de los proyectos normativos que corresponden a nuestras consejerías porque saben ustedes y están viendo que avanza la tramitación de dichos proyectos y es bastante sensato que mantengamos contactos con todos los grupos parlamentarios para evaluar las posibilidades que tienen en su tramitación en las Cortes de Castilla y León básicamente lo que tratamos ayer fue este asunto e insisto nuestras sensaciones son muy buenas ¿sería una negociación para un acuerdo para mantener para asegurar la aprobación de las leyes previstas o es un acuerdo más amplio que incluye otros compromisos de gobierno? Esperamos alcanzar un acuerdo más amplio esperamos alcanzar un acuerdo que dé estabilidad pero tampoco renunciamos a hacer las cosas partido a partido nosotros esperamos transmitir a la ciudadanía la estabilidad que se necesita en este momento para poder agotar la legislatura y aprovechar la recuperación y aprovechar las buenas cifras que estamos teniendo yo creo que eso va en beneficio de todos los ciudadanos también de los ciudadanos de Ávila yo creo que los representantes del partido por Ávila lo entienden perfectamente y son unas negociaciones en curso y hasta que no acaben permítame que no demos más datos pero nuestras impresiones son buenas y yo creo que los ciudadanos de la comunidad pueden estar seguros de que nuestra intención es agotar la legislatura y que además lo razonable es que esto suceda Sí, perdone que no tengo los datos concretos del semáforo no sé si nos puede aclarar a partir de mañana hasta qué hora puede abrir el ocio nocturno la hostelería y si el documento que planteó ayer el ministerio en general es más restrictivo que el semáforo que se planteó aquí en Castilla y León Vamos a ver Es más restrictivo entre otras cosas porque reduce los aforos y los horarios pero es que lo reduce incluso en el nivel 1 por tanto nosotros insisto no vamos a aplicarlo con respecto al documento opciones de respuesta coordenadas Si lo podemos proyectar si queréis porque así lo dejamos claro Este es el documento que está en vigor ¿Vale? nivel de alerta 2 zonas interiores establecimientos de restauración hostelería apertura a un 50% de esa foro ocupación máxima de 6 personas por mesa agrupación de mesas garantizar la distancia prohibición de consumo en bar zonas recreativas apertura a un 50% de esa foro actividad permitida en mesas ocupación máxima de 6 personas esto es lo que está en vigor y esto es lo que nosotros vamos a mantener ¿De acuerdo? El horario es hasta la 1 si yo no recuerdo mal tengo aquí puesto al pasar a nivel 2 saben que estamos en las terrazas a la 1 y en el interior a las 12 y pasan ambos yo creo que a la 1 no sé si aumentamos el horario de las terrazas todo ello está y estará publicado mañana cuando se publique el acuerdo ¿Sí? ¿Sí? No sé si ya había contestado a todo o... Creo que sí Sí Sí, sobre los acuerdos firmados ayer quedaron en el aire algunas cosas como ¿Qué va a ocurrir? se remitieron a una conversación que empezará ahora pero sí que nos gustaría conocer cuál es el planteamiento de la Junta si va a haber o no extensión del Serla en las provincias que era una cuestión sobre las que ustedes plantearon bastante bastante rechazo y si y también relacionado con esto y con la desvacunación el presidente de la patronal le pidió le cito a ustedes expresamente la posibilidad de vacunar a los ejecutivos o a los trabajadores que están en empresas exportadoras porque están teniendo problemas para con las cuarentenas etcétera decían que estaban perdiendo competitividad Bien pues sobre el asunto del Serla en los acuerdos está lo que está y lo que no está es que no está acordado ¿no? Entonces este es un asunto pendiente en el que vamos vamos a continuar manteniendo el diálogo como hemos mantenido hasta ahora e intentaremos llegar a un acuerdo pero nuestra postura es conocida y la postura de los agentes del diálogo social también es conocida y lo que está en el acuerdo es la financiación y la extensión en Valladolid que es lo que entendemos da cumplimiento a la sentencia Sobre vacunar a trabajadores nuestra intención es intentar colaborar en este sentido en el mismo sentido que hemos hecho con el cuerpo diplomático y en el mismo sentido que hemos hecho con los voluntarios de las ONGs que se tienen que desplazar asegurar que quienes tengan que acudir por motivos de trabajo al extranjero pues puedan hacerlo sin tener que estar en cuarentena para que podamos competir en situación de igualdad con otras empresas de otras comunidades que están en esta misma situación es un número pequeño y lo que les hemos pedido a los empresarios es que nos proporcionen un listado para saber de cuántas personas estamos hablando solamente insisto para aquellos casos en los que el desplazamiento les exija cuarentena o les suponga una dificultad comparativa con con otras situaciones también dentro de nuestro país en los términos en los que acabo de expresárselo sí sobre los abonos de Abad no sé si tienen fechas más o menos o plazos estimados de cuándo va a poder empezar todo eso o si tienen ya la reunión fijada con fecha con los se ha decidido hoy mantener esa reunión con los usuarios déjenme que tengamos la reunión lo haremos a la mayor brevedad posible pero a mí me gustaría que estuviera en funcionamiento lo más tardar después de este verano de este periodo vacacional vamos a abrir un capítulo como siempre con los informadores que nos siguen por videoconferencia y el primero en intervenir va a ser Sergio García de Soria Noticias cuando quiera Sergio Hola muy buenas yo quería a ver si me puede aclarar el vicepresidente porque sé que está en el semáforo pero como se amplió en la fase 3 las terrazas hasta la 1 la única novedad en cuanto a horarios no en cuanto a foros sino en cuanto a horarios es una hora más de consumo en el interior de 12 a 1 no se ha ampliado esos horarios y luego sobre el acuerdo alcanzado ayer en la interterritorial se habla de que en el nivel 1 es decir un nivel por debajo del que está Castilla y León se puedan realizar eventos con hasta 5.000 personas al aire libre siempre y cuando no se consuma que abriría la puerta a que se pudieran realizar verbenas romerías y diferentes eventos que en la mayoría de los pueblos de Castilla y León con 5.000 personas van sobrados no sé si la Junta esa postura en concreto le parece bien Bien sobre este asunto en concreto nos remitimos a lo mismo que hemos dicho siempre es decir que nosotros cuando estemos en nivel 1 y cuando llegue ese momento de las fiestas en nuestros pueblos lo que le pedimos a nuestros alcaldes es que mantengan el conjunto principal de las medidas generales que es la distancia la mascarilla y evitar el contacto y que se organicen las cosas teniendo en cuenta que hay que cumplir con estos requisitos con respecto efectivamente va a haber una hora más en el interior y no le puedo precisar si vamos a aumentar una hora más las terrazas o no en este momento pero creo que vamos a ir hasta las 2 pero en este momento no lo tengo porque no tengo aquí el acuerdo seguimos adelante ahora con nuestro compañero de ILEON Carlos Domínguez cuando quieras Carlos Hola buenos días yo solo quería una aclaración respecto a la limitación de mandatos nos comentó que incluía el proyecto de ley que inicia su tramitación para igualar esa limitación de los altos cargos a la que ya tenían los consejeros y no he entendido mal simplemente saber si era dos mandatos si es un número determinado de años el que tienen ahora mismo los consejeros y pasarían a tener el resto de los altos cargos es la única duda que me ha quedado en principio gracias bien pues se lo voy a decir en principio son dos mandatos normales que sean ocho años y limitación de mandatos se incluye entre las medidas contempladas creo que son dos mandatos completos no sé si son aquí lo que figura son mandatos está insisto todavía en comunicación y en gobierno abierto aún le queda mucha tramitación pero la intención es que sean dos mandatos dos mandatos completos es turno es turno ya para Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca Javier buenos días buenos días bueno es por aclarar un poco entonces el planteamiento jurídico que hace que sigue la junta para no adoptar estas medidas es el primero es que no se han publicado por lo tanto no hay nada que adoptar y que cuando se publiquen al no existir estado de alarma entendemos que el gobierno no puede asumir esas competencias regionales y por lo tanto cada comunidad decidirá gracias efectivamente ni está publicado y mientras no esté publicado no hay nada que cumplir y en segundo lugar vulnera nuestras competencias al no haber estado de alarma no puede el gobierno saltarse la ley de cohesión y nuestras competencias por tanto si hiciera tal cosa nosotros lo que haríamos sería recurrir pero nuestra intención en principio es mantener nuestras medidas vamos ahora con Begoña Rincón de Segovia Udaz Begoña nos escuchas adelante sí hola muy buenos días a mí me gustaría saber si desde la junta se van a dar instrucciones a los en cuanto a las fiestas patronales para los riesgos de contagios por los riesgos de contagios sobre todo ahora que lleva el verano y bueno prolifera bastante este tipo de fiestas en toda Castilla y León y especialmente en Segovia también me gustaría preguntarle por la denuncia que ha hecho la Confederación Estatal de Sindicatos ante la posible anulación del pago de productividad a los médicos en 2020 por parte del SACIL lo primero saber si realmente se va a proceder a esa anulación y si es así pues cuál es el motivo en un año que ha sido especialmente complicado y por último una aclaración en cuanto a los AVANT la bonificación sería lo sentimos Begoña pero se nos congela la imagen y también el sonido y no sé si ha podido escuchar todas tus preguntas pasamos a la siguiente persona que esperaba hacer pregunta también y luego te recuperamos se trata de Manuel Herrera de la opinión de Zamora Manuel puedes intervenir ya vale hola vicepresidente buenos días yo quería preguntarle por bueno Teruel Existe que ha comentado en estos días que se va a presentar a las elecciones municipales y autonómicas también intentar captar ese voto no sé si espera que en Castilla y León vaya a haber movimientos similares en provincias sobre todo de la llamada España vaciada que ya sé que no le gusta el término por bueno las situaciones que se están viviendo ya menciona usted la de la supresión del tremadrugador en Zamora concretamente ¿cree que puede haber un movimiento de ese tipo? No se lo puedo decir lo que sí que le puedo decir es que este tipo de movimientos es la consecuencia lógica de un fracaso de un modelo político y yo esto lo he defendido muchas veces lo he defendido dentro y fuera de mi partido yo creo que una de las cosas más preocupantes que tenemos políticamente en este momento en esta comunidad y en el conjunto de la nación es que el cesarismo de los partidos políticos está generando este tipo de movimientos cuando los territorios se sienten desafectos de lo que deciden los partidos cuando todo se decide de arriba abajo cuando todo se decide de manera centralizada lo que suele ocurrir si además a esto le añadimos la sensación de abandono por parte de estas provincias suele ocurrir que la gente acaba dando este tipo de respuestas si nosotros queremos que esto no ocurra lo que deberíamos de plantearnos en todos los partidos políticos es si estamos haciendo bien las cosas si nuestro modelo de participación en los partidos asegura que los territorios se sienten representados se sienten identificados por la política y se sienten escuchados y yo creo que esto es lo importante porque si no efectivamente como usted dice pues esto puede ocurrir y cuando esto ocurra y haya un partido provincial en cada provincia de nuestra comunidad y nueve diputados en el congreso de los diputados pues tendremos una mayoría aún más difícil de gestionar y estamos viendo las consecuencias de no tener mayorías estables en el congreso de los diputados y de no tener un gobierno que tiene que pagar multitud de hipotecas en multitud de territorios generando una situación muy difícil políticamente esto puede ocurrir si que es lo que tenemos que hacer pues intentar trabajar para que esto no ocurra no porque tenga yo nada contra ningún tipo de partido en concreto sino porque creo que es importante asegurar la gobernabilidad del conjunto de la nación y creo que eso es perfectamente compatible con el mantenimiento de un sistema de partidos nacionales tradicional pero que también permite escuchar a los territorios yo creo que esto me lo han oído decir muchas veces a nivel de mi propio partido fue una de las propuestas esenciales que enviamos en el pasado congreso sin éxito por cierto pero pero creo que es políticamente uno de los asuntos más importantes y es el reto político más importante no solo de España sino del conjunto de Europa si continúa esta desafección esto puede suceder y esto va a generar una crisis de gobernabilidad en España y en el conjunto de Europa y esa esa no es no es una buena noticia sobre otros asuntos las preguntas de Segovia ¿cuál era la otra pregunta? Sí no ya pasamos a Segovia Udaz intentamos recuperar esa comunicación con Begoña Rincón a ver si ahora es posible adelante Begoña Hola buenos días de nuevo mi primera pregunta es si desde la Junta se van a dar instrucciones a los ayuntamientos sobre fiestas patronales para evitar riesgos de contagios y quería preguntarle por la denuncia que ha hecho la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos sobre la anulación del pago de la productividad a los médicos en 2020 por parte de SACIL lo primero es saber si se va a proceder a esa anulación y en segunda parte si es así los motivos y por último una aclaración sobre la bonificación de los trenes ABAT va a ser Segovia-Madrid pero también Segovia-Valladolid gracias bien en principio está planteado para aquellos abonos que se dirigen hacia afuera de nuestra comunidad hacia la capital hacia Madrid lo que nos importa es tomar una medida que mantenga la población en la comunidad no está planteada como una medida para fijar población en cada una en concreto de las provincias de las capitales de provincias sino una medida para el conjunto de la comunidad sobre las indicaciones de las fiestas patronales yo creo que ya lo hemos contestado con anterioridad nuestra intención es decirles a nuestros alcaldes que cumplan con las medidas y las distancias que están previstas dentro de las medidas generales no vamos a incrementar nuestras medidas restrictivas pero sí que vamos a pedirles a nuestros alcaldes que si organizan un evento sea con la distancia sea preferentemente sentados con la mascarilla evitando el contacto evitando en la medida de lo posible el consumo durante estos eventos eso es lo que les vamos a pedir a nuestros alcaldes yo creo que ya se han organizado algunos eventos también es decir que la inmensa mayoría son bastante razonables y que nosotros nuestra intención en este momento es si la incidencia continúa descendiendo si no se producen problemas de saturación hospitalaria es mantener esa tendencia a eliminar progresivamente las restricciones a medida que aumentamos la vacunación por tanto estas van a ser las instrucciones sobre la anulación de la productividad es la primera noticia que tengo de este asunto me resulta un poco sorprendente permítame que lo consulte primero con la consejería no lo creo no creo que esto es exactamente lo que vaya a ocurrir no creo que sea así pero déjame que lo consulte con la consejería de acuerdo hemos llegado al final aunque creo que hay una pregunta pendiente en la sala Oscar con lo que planteaban desde Ávila me parecía bueno un compañero negociar con por Ávila la gobernabilidad la estabilidad del gobierno puede alimentar eso que usted de lo que usted previene la sensación de que algunas provincias tengan la sensación de que teniendo un partido le puede ir mejor pues depende de lo que uno negocia y como negocia es decir que yo no presupongo el privilegio a nadie pero lo que sí que le digo es que nuestra intención la intención del gobierno y también la intención de nuestro partido es hablar de las cosas que afectan al conjunto de los ciudadanos de la comunidad es decir que cuando hablamos de la ley de derechos y garantías al final de la vida pues yo creo que es una cosa que es igual en Ávila que en cualquier otro lado cuando hablamos de la ley de transparencia pues va a afectar a todo el mundo por eso le he dicho nosotros estamos hablando de los procesos normativos queremos saber cuál es su posición y es verdad que ellos tendrán unas reivindicaciones en lo que respecta a la política local como las tienen todos los representantes de todas las provincias decirle que dentro de los partidos todos los representantes todos los procuradores de las provincias nos reclaman medidas concretas para sus provincias el asunto es si esto es razonable o no si es justo o no si es necesario si es equitativo y eso es independientemente de quién nos haga la propuesta pero pero naturalmente que todos los procuradores y yo se lo puedo asegurar en mi partido el procurador de cada provincia hace ese trabajo y yo voy a ser igual de respetuoso con los procuradores por Ávila que lo soy con los de mi partido cuando vienen desde Burgos desde Zamora o desde León que hacen peticiones para sus territorios porque es su trabajo y eso no quiere decir que se tome una decisión injusta es decir que los procuradores de la provincia hacen su trabajo y lo que hay que hacer es atenderlos de manera lo más equitativa posible ese es el trabajo de la política ese es nuestro trabajo y eso es lo que vamos a hacer Gracias a todos y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a hacer ¡Gracias!